Tíralo, tíralo, tíralo Tíralo, tíralo Tíralo, tíralo Tíralo, tíralo Tíralo Te tengo en la mira Pinche Huila Muérete, no pongo a mirar Te tengo en la mira con la .40 Te tengo en la mira con la .40 Te tengo en la mira con la .40 No me vengas a fuentear o te hago funeral Te tengo en la mira con la .40 Te tengo en la mira con la .40 Te tengo en la mira con la .40 No me vengas a fuentear o te hago funeral Quédese callao' o le voy a espolvorear La cabeza a tiro no va a poder hablar Me miras calmao' no me va a hacer de hablar Siempre tumbado, tumbado, yeah Nunca suplique eso, grábatelo wey En la colonia panita yo soy un sensei Te artigo en la musica me lo hago al DJ Te maté y te gané Te tengo en la mira con la .40 Te tengo en la mira con la .40 Te tengo en la mira con la .40 No me vengas a fuentear o te hago funeral No me vengas a fuentear o te hago funeral Tengo muchos surfers y todos son decentes Pego un disparo indirecto al asiente Hago cinco temas y todos van a cien Cuando te juntas de mi vida y te digo todo bien Cuando una movida no te tiro por el face Siempre ando solo, nada de europeo No te tope y me topas, no me topas Y te topo, soy un demonio muérete Te tengo en la mira con la .40 Te tengo en la mira con la .40 Te tengo en la mira con la .40 No me vengas a fuentear o te hago funeral Te tengo en la mira con la .40 Te tengo en la mira con la .40 Te tengo en la mira con la .40 No me vengas a fuentear o te hago funeral ¡Gracias!